Música Bienvenidos compañeros, buenos días a todos, Daniel, compañero Joraldí Vamos a hacer una pequeña ceremonia de inauguración Esta es la quinta feria que se hace en la Biblioteca Agrícola Nacional Libros Agropecuarios, así que vamos a dar las palabras a nuestra directora Liz Araniva Adelante Liz Gracias, vengan todos, muy buenos días, señor director académico Señores proveedores de las distintas librerías, trabajadores de la BAM, público general El día de hoy damos inicio a la quinta feria de libros agrarios La cual venimos organizando años atrás Comprende desde el día de hoy, lunes 8 hasta el viernes 12 Asimismo quería comentarles que este evento ha sido organizado Con el apoyo de todo el personal de la BAM, liderado por sus tres directores Vamos a presentar una serie de actividades Entre las cuales están la proyección de cine Va a haber sorteos, algunas presentaciones artísticas Desde ya los invitamos a todos a participar durante esta semana Gracias Bueno, ese día es la palabra del señor vicerector Muy buenos días En primer lugar yo quiero agradecer y felicitar a nuestra directora de la Biblioteca Agrícola Nacional Y al personal que lo acompaña por continuar con la organización de estas ferias Ya estamos en su quinta edición Y es una feria muy importante porque congrega a importantes instituciones dedicadas a la edición y comercialización de libros Y sobre todo el objetivo que nos hemos planteado con estas ferias Es brindar una oportunidad a nuestros docentes, a los alumnos A fin de que puedan sugerir títulos de publicaciones para la adquisición y incrementar nuestra biblioteca Nosotros anualmente tenemos un presupuesto para la compra de libros Y para ello es muy importante la participación de nuestros docentes Quienes son los especialistas, los expertos A fin de que nos hagan llegar los títulos o nombres de las publicaciones más recientes A fin de hacer el esfuerzo y comprarlas Y también los alumnos pueden participar en este proceso Y creo que si unimos esfuerzo todos vamos a lograr el objetivo Para ello necesitamos una discusión masiva, muy amplia Dentro de la comunidad universitaria Si bien es cierto que estamos empezando el día de hoy Todavía quedan varios días para buscar y lograr el éxito En ese sentido También quiero agradecer a todos quienes han asistido a esta convocatoria Como quiera que ya son varios años las que estamos organizando esta feria Ya tengo algunos amigos que también ya los he saludado y están asistiendo Me da mucho gusto Y una bienvenida y un agradecimiento especial a todas las empresas que nos acompañan en este evento Y a todos quienes han de participar en el transcurso de los próximos días A fin de que los objetivos que se han trazado con esta feria realmente se cumplan A nombre de la universidad Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por su trabajo, por su participación Y de esta manera declaro inaugurado la quinta feria de libros en nuestra casa de estudios Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!